Finalizando estos ocho años de una ardua tarea, de una linda tarea, de un apasionante trabajo para quienes nos gusta esta actividad. Creo que dentro de los cargos que humildemente he tenido la posibilidad de desarrollar en el ámbito político, probablemente la Intendencia es el cargo más lindo, el que más me ha gustado siempre, por supuesto, la parte ejecutiva. Tiene una dinámica totalmente distinta a la legislativa, nos permite tener mucho contacto con la gente. Obviamente que también esto genera que cada día haya un problema, una inquietud en vecino, alguna cuestión a solucionar. Pero realmente es una tarea muy linda que concluimos, Dios mediante, este día 10 de diciembre, con resultados que entendemos son importantes, con una gestión que ha logrado transformaciones sumamente importantes. Fabio, ¿cuál cree que es la obra o el proyecto, si no es una obra, que va a quedar como símbolo, como ícono de la gestión de Abayay? La verdad que hemos desarrollado muchas obras, pero un poco como que las obras insignia o las obras emblema pasan, por ejemplo, por obras sumamente necesarias que hacen directamente al desarrollo de una comunidad, que en este caso estamos hablando de obras viales. Podemos hablar de lo que es el ensanche de Calle 11, entre Avenida Uñaki y Ruta 40, una obra magnífica, sumamente importante, porque además de un costo sumamente elevado, que en su momento íbamos a iniciar esta obra con recursos nacionales, el gobierno de la provincia decide tomar la aposta y hacerse cargo de la obra, así que directamente la comenzamos a desarrollar con recursos provinciales, por lo que no hemos tenido ningún tipo de inconveniente, hasta hace muy poco que ha sido su finalización. Esta es una de las obras insignia, esta es una de las obras importantes, porque es la conexión directa que tiene la vía cabecera de nuestro departamento con una ruta nacional, con toda la ventaja estratégica que implica para nuestro departamento tener este tipo de conectividad vial. Otra obra importante es el ensanche de la Avenida Uñaki, ya próximo a terminar, en menos de un mes, que nos permite también conectar a dos distritos importantes, como son Villa Berastain, con el distrito de Rinconada, que está pegado y que está ahí al sur. Y la obra significativa, creo que en lo que hace a cuestiones medioambientales, a poder mejorar directamente la calidad de vida del vecino, una obra de saneamiento ambiental como pocas, obviamente como es la obra de cloacas, que en gran parte del departamento ya está concluida. Al finalizar esta gestión, aproximadamente el 70% de los vecinos de Positos va a tener acceso a la obra de cloacas, lo que implica un crecimiento sumamente importante y que hace a la mejora de la calidad de vida de cada vecino. ¡Gracias!